¡Seis balones de oro! ¡Ha sido el pichaje más caro del fútbol español! ¡Yo paro el tiempo! ¡Roberto Casas! ¡El genio del fútbol mundial! ¡Roberto Casas está en el suelo! Acabas de sufrir un infarto. No vas a poder volver a jugar al fútbol. Estás en la bancarrota. ¿Te acuerdas tu pueblo? Playa Ángel. Te quieren hacer una estatua. Te dije que me perdonarían lo de jugar con la selección española. Sí. El mexicano es orgulloso, pero noble. El regreso del hijo pródigo. Ándale. Gaby, ¿a quién entramos acá? El amante de Juan Gabriel. ¿Cómo te trata México? Traidor. ¡Traidor! ¡Roberto! ¡Ay, coño! ¿Roberto? ¿Martín? Yo no me llamas entrenador. ¿No? ¡Soy yo! ¡Sebas! Sebas. No tengo dinero ni para comprar mi boleto de regreso a España. Pero tú tienes aquí un tío millonario. ¡Don Astolfo! Quiero ver a mi equipo en primera división. Sácalo campeón y yo pago tu deuda por el fisco español. Te presento a tu equipo. ¡Las bravas! ¡Roberto Casas! ¡Bravo! Aquí pudo mujeres. ¿Nos vas a enseñar a hacer trampa? Winter is coming. ¡Arriba las bravas! ¡Arriba! Lo más importante que aprendí del fútbol, lo aprendí de los supercampeones. El balón es mi amigo. ¡Arriba! 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 Las niñas jamás van a llegar a primera división. Quiero ser fútbolista. No sé por qué acepté. ¿Renuncias? ¡Reciban al equipo de las bravas! No, no puede renunciar, ¿aún te puede decir? ¿Aún puede ver? Una de esas niñas es tu hija. ¿Qué? No, no puede renunciar, ¿no? No, no puede renunciar. No, no puede renunciar, ¿no? No, no puede renunciar. A Sincere que espuche un color y FPV sólo empieza a hacer tenido previamente para nocaiones para nocaiones. meter en la siguienteuta confesión... ... 3